Saludos y bienvenidos a Día a Día, estamos a viernes y ya sé que tienen ganas de fin de semana y este fin de semana además el domingo les toca disfrutar de San Antón, aunque ya saben pues que retomamos la romería y todos los actos de San Antón, así que a disfrutar de un domingo en familia y a comerse un buen trozo de coca. Dicho esto, arrancamos el programa, ¿quieren saber qué tenemos hoy preparado? Pues tenemos un programa repleto de entrevistas y además hoy tengo algo especial y es que viene Paloma Roca para un café con paloma y hoy no venimos a hablar de ninguna empresa, de las que solemos tener de empresas normalmente locales, aunque a veces no, sino que vamos a hablar de un tema que está, bueno, así, en el candelero, un tema que está esfervescente. ¿De quién estoy hablando? Pues si les digo Sakira yo creo que lo tienen claro de qué vamos a hablar, pero eso tiene que ser después, porque antes os tengo que terminar de presentar, os digo que vamos a tener a Joan Vidal, vamos a tener música, reportaje de Fitur, que no nos podía faltar el reportaje de hoy, ya llevamos desde hace dos días haciendo esos reportajes, así es que hoy también vamos a tener reportaje de Fitur. Y además también tendremos a la doctora Austro, recuperamos un programa de la doctora Austro para hablar de odontología. Dicho esto, me voy a sentar y voy a esperar a la siguiente invitada, que ya me he chivado, he dicho que íbamos a hablar de Sakira con un café o con paloma, así es que, que pase paloma. Ahora sí que arrancamos el programa y ha dicho que estaba aquí esperando a que llegase paloma y le voy a dar la bienvenida. Y yo que lo cuento todo, que soy una chafardera y ha dicho, paloma viene sola. Hoy no viene a hablar con empresa porque venimos a hablar de la empresa, de la gran empresa. Yo os había dado una pincelada, pero le vamos a dar la bienvenida y ya no casco más. Paloma, bienvenida. Hola Miriam, muchas gracias. Qué placer que estés sola hoy. Pues así podemos hablar tú y yo, que la verdad es que nunca podemos. Hoy es un íntimo. Siempre intentamos antes de que empiece un café con paloma, charlamos tú y yo. Pues mira, hoy... Hoy nos podemos explayar. Sí. Pues, a ver, es que tenemos que hablar de esto, yo ya lo he dicho, si hablamos de música... Es tendencia máximo, da igual, de música o de lo que sea. Y quién mejor que tú para hablar de tendencias, ¿no? Y al final la tendencia no solamente es el ser influencer o el ser instagramer, pero, por ejemplo, tú te centras mucho y lo haces muy bien en las empresas de barrio, en lo de aquí, en las empresas de nuestra ciudad, pero claro, eso no quiere decir que no estés bicheando y que no sepas quién mejor que tú, ¿no? Bueno, yo lo que hago es llevar esa tendencia mundial a las empresas locales. Es decir, ese mismo día que salió yo a todos mis clientes les dije ya a mis empleados... ¿Os habéis dado cuenta? Hoy tiene que salir, no, no, hoy tiene que salir un meme de eso en historias de todos los clientes, traído al cliente, obvio. Fíjate. Pero eso, en todos mis clientes salió el mismo día. Y al cliente le dice ideas para que hicieran sus reels, si podía ser, ese mismo día, porque era tendencia. Canción que se tiene que usar y demás. Esa era la canción, o sea, no había otra, la canción era... ¿Y sigue siendo tendencia? La de Shakira, sí, lo va a ser en un tiempecito, yo creo, ¿eh? Aunque como ha salido al mismo tiempo la de Mairi Cyrus, no sé si harán ahí un poco de pique, se va a escuchar, pero es que la de Shakira tiene, como venimos a hablar, un marketing muy fuerte, bien hecho y muy bien estructurado, previo a lanzarse. Exacto. Entonces, como se ha lanzado muy bien la canción, está teniendo el éxito que tiene, que en cuatro días, como comentábamos antes, llevaba dos millones casi y medio de euros ganados. En cuatro días. Fíjate. A ver, me gusta porque no vamos a hablar en sí solamente de lo que dice la canción y de lo que se lleva hablando, sino que vamos a hablar del grosso, de lo que lleva el marketing y para eso, Paloma, que eres especialista, que es tu trabajo, que te dedicas a ello y profesionalmente experta en el tema, ¿quién mejor que tú para hablarnos de qué marketing tiene? Que es, ¿está todo así de casualidad? Está todo orquestado. Orquestado. Como bien explica aquí el cuadrante, dice todo sobre el marketing de Shakira y todo empieza con qué, con una colaboración. ¿Qué se hace en redes sociales hoy en día? Colaborar. Colaborar. ¿Qué es lo que mejor funciona? Colaborar. Estás llegando a tu audiencia y a la audiencia de la otra persona. Entonces, lo primero que hace Shakira es la colaboración. La colaboración de Shakira, además, no es una colaboración cualquiera, lo hace con Bizarra, que es el mejor. Tal cual, así lo he puesto yo, lo hace con el mejor, está haciendo colaboraciones con los más grandes. Él ha cogido a Quevedo también. El primer productor que se pone al frente, porque nosotros conocemos productoras y productores, pero nunca sabemos de su nombre. Fíjate, no conocemos a la productora, conocemos al productor. Si te fijas, volvemos al inicio de todo, de cuando tú y yo hemos empezado a hablar. ¿Qué se lleva ahora? ¿Qué? ¿El dueño, pareja, no sé qué? Exacto. Es el primero, ¿qué tal? ¿Qué es Bizarrap además de productor? Él ha estudiado marketing y se nota, es que se nota en cada una de sus canciones, en cada uno de sus lanzamientos, está hecho con idea de, no son canciones que salen aleatoriamente, no son cantantes al azar, son cantantes muy pensados para que eso sea un éxito. Entonces, Bizarrap está cogiendo un alcance que flipas, está siendo fuerte. Luego el hype, igual, pues Bizarrap entra... Bueno, y para la gente que no sepa qué es el hype, por ejemplo. Pues crear esa curiosidad. O sea, antes de que salga nada realmente y se haya publicitado nada en redes, se lanza el hype, que es lanzar preguntillas, cositas, una pequeña información, como lo que se ha dicho siempre de la filtración, filtrar algo. Bueno, pues filtras alguna cosita. El otro día yo estaba con una clienta que una gran marca que trabaja con ella va a hacer un lanzamiento y se lanza el 1 de febrero. Entonces, antes del 1 de febrero no se va a ver nada de ese producto, no se va a lanzar absolutamente nada, ninguna plataforma, pero en sus clientes que tienen eso, ese producto, han ido ya lanzando ese hype para que en redes sociales, absolutamente hablamos todo el rato de Instagram, Facebook, TikTok, redes sociales empiecen a ver ese hype, empiecen a ver cositas que te diga que va a pasar algo y entonces tú estás alerta, el seguidor está alerta. Y eso es lo que pasa aquí. Bizarrap lanza en Twitter, además lo hizo en Twitter, y dijo que iba a lanzar inmediatamente algo con la colombiana. O sea, lo dijo así, voy a lanzar una canción con la colombiana. Pues ya todo el mundo estaba expectante a ver qué salía, qué parecía. Y como fue ese puesto, batieron todos los récords en YouTube, no habían pasado ni 24 horas y tenía 33 millones de reproducciones. Es que fue brutal, batieron todos los récords en YouTube en 24 horas. Eso no había pasado antes en la historia. Nunca, nunca. Y entonces empezamos, Instagram y TikTok, perdón, empezaron a sumarse la tendencia y empezamos ahí a tope a subir memes y a subir todo, porque al final YouTube lo saca, pero nosotros enseguida, el resto de plataformas son las que se empiezan a poner, a hacer el contenido, que es lo que lo mueve. Es lo que lo mueve, es un trabajo conjunto, al final no es un trabajo antes, se acabó una canción y sí era un éxito, venía Julio Iglesias, hacía un éxito mundial, pero eran las emisoras de radio, sobre todo, las encargadas de llevar ese éxito mundial, pero es que ahora es mucho más, los éxitos rompen estándar. Y barreras, no hay una barrera. Antes, como tú dices, la productora musical, que también lo comento más adelante, el medio en el que sale, antes salían en la radio y era a lo mejor a nivel nacional, y ya si lo petaba mucho podía ir a la internacional, pero primero salía en tu mercado. Exacto. Esto es a nivel mundial desde el principio. Bueno, pues seguimos conociendo más. Además, está muy bien porque lo has traído así todo muy organizadito. Sí, muy organizadito. La filtración. Bueno, pues esto ya es después del hype, después de crear un poco la curiosidad, viene la filtración. ¿La filtración es casualidad? No lo sé, yo creo que no, porque se filtra el fragmento más polémico. Más polémico. Fíjate, yo no soy especialista en marketing y yo también creo que no. No, no, no. No puede ser casual. O sea, se podría haber filtrado algo, lo dudo. Lo dudo porque no se me filtra a mí en mi negocio y somos cuatro. O sea, se le va a filtrar a ellos que son, que se irán por contratos millonarios de confidencialidad. No se filtra nada, absolutamente seguro que no. Entonces, es parte de la estrategia de marketing la filtración, seguro. Y el trozo que se filtra, además, es el más polémico. El polémico con Shakira Piqué diciéndole pues todo claramente, ¿no? Pero claramente. Entonces, la filtración forma parte de la estrategia de marketing de esta canción, seguro. Fíjate, oye, yo creo que si alguien pensaba ponerle clara a su hija, en último momento no sé si habrá cambiado de opinión. Pues claramente sí, ¿no? Va a traer cola él, Clara. Además, ha sido súper fácil de traer a la empresa. Claramente necesitas una nutrición en tu vida, claramente necesitas el dentista, no sé qué. Claramente. Es que ha sido muy fácil, muy fácil de traerte la tendencia. Es verdad. Para tipos como tú, al final te la traes enseguida. Ha sido muy buena. La verdad es que la canción, la letra y todo ha sido brutal. Es un éxito. Es un éxito. Pero es un éxito no solamente lo que dice la letra, es un éxito de marketing. Es un éxito de marketing. Es un éxito de trabajo duro. Hay muchas cositas, pequeños detalles que se van saliendo después, que van saliendo, como que la canción dura 3 minutos 33, que es el número de Piqué, que lo que más colecciona él y más le gusta son los coches y los relojes. Entonces, Casio y Twingo, no va a ser casualidad. Dos de 22, pues ellos nacieron los dos el día 2 de febrero, 10 años después cada uno, pero 2 de febrero, que es lo que Piqué hace siempre que marca un gol. O sea, él, su gesto, su símbolo de cuando marca un gol era 22, que era su número. Entonces, hay muchas, muchas, muchas cosas dentro de la canción que se van viendo y que está claro. Es muy... A mí me parece incluso un mundo emocionante, ¿no? Sí. Cuando te adentras en poder descifrar, porque al final son códigos. Mola un montón. Son códigos fáciles de descifrar. No la han puesto... Hoy estoy yo así. Sí, mola un montón de pensarlo así y yo me imagino a Shakira haciendo eso, que a lo mejor no lo hace ni ella. Qué bien se lo han pasado. Pero yo digo qué bien se ha tenido que pasar pensando a lo mejor que voy a hacer una lista de cosas que quiero que salgan, ¿no? Y luego a ver cómo lo hilo para que quede tan chulo como ha quedado, porque es que ha quedado súper chulo. Luego también en momentos en el propio videoclip, cuando ella habla directamente de no te salpique o claramente, las dos más usadas, están contrapicados, como que ella está por encima de ellos y el resto de canción no. Pero en ese trozo están contrapicados. Entonces, hay muchos pequeños detalles dentro de la canción y claro, para nosotros es un mundo apasionante. Te has visto el vídeo 20.000 veces. A pesar de que el vídeo es inmediato, sencillo, se centra solamente en la imagen de ella, además, no necesita nada más. ¿Cuántas veces también que lo hemos dicho? Ahora, también lo hemos dicho un montón de veces, hubo un tiempo para el contenido de postureo y ahora no, ahora es la inmediatez. Vale más sacar una canción, sacarla ya, que sacar una canción con un videoclip que me lleve un año haciéndola. Exacto. Y además queda esa frescura de poder haberlo hecho ella en casa. En casa de Bizarrap. Exacto. Está en casa de Bizarrap. Sí, sí. Venga aquí, vamos a hacer una canción. Sí, sí. Ay, pues mira, nos ha salido esto. Mira qué bien, ¿eh? Mira qué bien nos ha quedado. Sin embargo, es como hemos dicho, en la trilogía, o sea, está claro, en la trilogía hizo Te Felicito, monotonía y ahora el gran éxito es que es lo más grande. Bueno, seguimos viendo que a mí me han gustado los posts. Bueno, esto... Esto entraría dentro de los medios de comunicación, que no sé si ha salido, porque si lo ha salido no lo hemos comentado, los medios de comunicación, ella cuál es el que elige, elige las redes sociales, que son los medios de difusión. Eso, medio de difusión. Ella sabe que el medio tradicional, la radio, etc., no funciona como para sacar un éxito a ese nivel hoy en día. Luego sí que es verdad que yo, cada vez que me monto en el coche, está saliendo su canción en la radio, o la radio. Pero no es donde vas a hacer viral una canción. Entonces, el medio de comunicación que ellos eligen para difundirlo es las redes sociales, donde se hacen memes casi al instante. O sea, fue salir la canción y había las redes inundadas, que es la foto de después de Casio. De Casio. Yo siempre lo digo, ese Community Manager vale millones, porque supo reaccionar rápido. Y decía, bueno, por lo menos a nosotros no nos han dejado por Clara Chía. Entonces, brutal, brutal, brutal. Fue súper rápido. Enseguida también la tele se hizo eco. Salieron los memes, tanto este como el siguiente, que es el de Twingo. Bueno, este es buenísimo. Lo han aprovechado para una valla publicitaria. Buenísimo. Este creo que los primeros fueron en Murcia, los que sacaron el eslogan. Y entonces decían, bueno, cambiaste un Ferrari por un Twingo. O sea, ellos se han traído la canción a su favor. Y entonces empiezan a poner los beneficios de tener un Twingo en vez de un Ferrari. No me puedo ni imaginar la de Twingos que se van a vender. Sí, va a ser brutal. Y además, tanto Twingo como Casio han patrocinado ahora la liga en la que está Ibai Llanos. Exacto. Y Gerard Piqué. Entonces, es que ha sido un éxito. ¿Casualidad? Ya lo he dicho antes. Lo dudo. Lo dudo. Está muy hilado todo. A ver, estamos en el mundo de la inmediatez, pero es que estamos hablando de horas. Es que en unas horas tuvo un coche matriculado con la dichosa matrícula. Al día siguiente. Al día siguiente le aparece en esta liga y aparece ya con el coche. Entonces, muy difícil. Ha aparecido con Casio, con todos los relojes de Casio. Sí, la tiene. Un dato importante es que esa liga iba funcionando muy bien porque al final todos los que tienen y los que llevan los equipos son grandes del fútbol o grandes personajes públicos, ¿no? Pero han tenido el pico más alto. O sea, el día que estaba jugando un partido de la liga normal tuvieron el mismo alcance, no recuerdo bien si es el mismo o más alcance que ellos en la liga normal de fútbol. Y la liga de fútbol española es lo más grande. Entonces, cuidado que van fuerte con la liga. Les ha ayudado. Y tanto que les ha ayudado. Yo, de verdad, que es un fenómeno para analizar cómo lo estás haciendo. Cuando decíamos, vamos a venir a hablar de Shakira. Sí, pero no vamos a hablar de la relación de Shakira y Piqué. Vamos a ver qué ha pasado. A mí me parece que la relación de Shakira y Piqué es algo a comentar por ellos, que son los que están implicados. ¿Qué puedo decir yo de esas relaciones? Cada uno sabrá lo que se pasa en casa. Yo no puedo aportar nada ahí. Lo que sí te puedo aportar es qué ha pasado para que esto sea tan viral. Es que hay muchas cosas antes. Ganar dinero, están facturando. Yo digo, en este momento, cuando la gente comenta muchas cosas, digo, olvidarse, están facturando. Están facturando. Yo he estado a pensar, como tenían la deuda de Hacienda, pues esto ha sido un acuerdo completo para llegar a tal y años después veremos si vuelve. Yo qué sé, ¿sabes? Al final es muy clara la estrategia que se está haciendo. Claramente. Entonces, claramente, se ha hecho para ganar dinero. Que haya sido casual o no, no lo vamos a saber, pero desde luego que están ganando dinero a expuestas los dos. Yo creo que si no fuera una estrategia consensuada, él al día siguiente tendría una denuncia puesta, porque al final ella a Piqué le ataca mucho. Por daños en la imagen. Habla de él, de su suegra, de que no te salpique, de tu novia, es que le toca todos los temas. Entonces, si no hay una denuncia, es porque él sabía que de ahí iba a ganar y está ganando. Sí, totalmente estoy de acuerdo. Está ganando. Bueno, nos queda todavía. Ah, la competición. Pues eso, ¿de qué team eres tú? ¿De Shakira o de Piqué? Eso es la pregunta del millón. Al final ha creado dos bandos, por lo tanto, al hacer dos bandos, nos metemos ahí a hacer los memes. Sí, sí. Y se ve claramente quién es del grupo de Shakira y quién es el de Shakira. Entonces nos vamos a uno o a otro a tirar la púa. Si no hubiera una competición, sería más difícil que funcionara. Hay una competición. Yo soy despechada. Yo soy una despecha. A mí es que Gerard Piqué nunca me gusta. A mí tampoco. A mí tampoco. ¿Qué vamos a hacer? Entonces nos vamos a tirar por Shakira que lo está haciendo súper bien. Y está haciendo el trabajo que tenía que hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Vale dos, por más de dos de 22. O sea que... Es que es todo el rato, tío. No vamos a poder parar. Si es que esta canción se ha viralizado, pero yo creo que va a durar... ¿Os acordáis del Despacito? Sí. Yo me he ido en Filipinas, todo el mundo cantaba El Despacito y lo tocaba con la guitarra y con el ukelele en Indonesia tres cuartos de lo mismo. Aquí seguro. En español, en español perfectamente. Esto va a pasar igual. Yo creo que Shakira podría ser, esta canción de Shakira podría ser estudiada por marketing en universidades, en cursos. Será. Fácilmente, porque es una cosa que verdaderamente está hecha muy bien. O sea, no es casual que se haya viralizado así. Entonces está muy bien hecha. Será, seguramente. Bueno, pues seguramente no claramente. Claramente. Y yo, con el para tipos como tú, o no somos una loba, para tipos como tú, también se ha atraído mucho al meme, ha dado mucho juego. Entonces eran frases muy estudiadas, frases muy pensadas a que las pudiéramos usar, yo creo incluso. Verdaderos esloganes. Sí, ha sacado eslogan. Muy bien hechos. yo qué sé, Paloma, yo encantada. Esto vamos a tener que hacerlo más a menudo. Vale. Está guay, ¿eh? A mí me ha gustado y podemos aprender muchas cosas de marketing que además casi todo el mundo no lo conoce, no lo ha estudiado, pero sabe cosas y nos ayudas a decir, ah, pues eso lo había pensado, ah, pues eso lo dice el marketing, ah, pues mira, no. Pero porque yo creo que en el fondo todos somos súper creativos, pero esa parte está muy dormida. Entonces, como está dormida, no sale. Cuando sales, cuando haces estas estrategias de marketing y tal porque eres creativo y tu creatividad va a esas cosas. Entonces, está muy guay. A mí me apasiona el mundo, lo sabes, y cuando sale la canción nada más que oigo un poquito, le dije a Ángel, Exitazo. Aparte, como hemos dicho, base principal de todo es colaboración, con quien ha hecho la colaboración y cómo está hecho. Es un éxito. Pues nada, y nosotros también es un éxito pues ver aquí Telehealth y por supuesto los viernes con un café con Paloma que hoy no ha sido un café con Paloma, ha sido Paloma Roca y Miriam Quesada hablando de otras cosas. Así que encantada, Paloma. Muchas gracias. Pues nada, nos vamos a publicar, pero no se vayan, que vuelvo enseguida. Pues seguimos en día a día y por supuesto, ya os decía ayer y yo lo prometido es deuda, que hoy vamos a tener otra vez ese reportaje de Fitur. Pues bien, tenemos un reportaje resumen de lo que ha pasado en Fitur en la Feria de Turismo de Madrid, hasta allá, por supuesto, el stand de Elche, este año con marca propia, pues reformando ese oasis mediterráneo y sin más, le pedimos, le damos, le pedimos no, le pedimos sí, que nos haga el reportaje, pero ya le damos paso a nuestra compañera Ana Pascual, que está en Madrid, en Fitur, y ella nos tiene muchas cosas que contar. Así es que Ana, cuéntanos. Saludos en esta tercera jornada de Fitur para el sector profesional, antes de que IFEMA abra sus puertas al público en general. Ayer les prometimos que hablaríamos de las tradiciones de Elche, de cómo se estaban promocionando aquí en el Fitur y lo prometido es deuda. Durante estos días hemos visto a la reina de las fiestas acompañada de las damas para promocionar las fiestas patronales de Elche y también hemos visto a la dama viviente acercando la historia de Elche a todo el mundo que se iba paseando por aquí. Hemos visto cómo formaban parte de la imagen del stand de Elche que tenemos aquí a mi izquierda y también se han paseado por los diferentes pabellones, tanto de diferentes comunidades de España como de países de fuera para darse a conocer. Hemos hablado con ellas y nos han contado la ilusión que les ha hecho durante estos días formar parte de la promoción turística de la ciudad y pueden estar contentas porque lo han hecho con éxito. Durante todos estos días son muchas las personas que se han acercado y que les han robado más de una foto. Bueno, reina y damas de las fiestas ¿cómo estáis viviendo este Fitur? Pues la verdad es que con muchísima intensidad teníamos muchas ganas de poder venir aquí a Fitur, a Madrid a dar a conocer todas las cosas que Elche ofrece a todos los visitantes turistas y así lo estamos haciendo llegar a todos los que nos preguntan dando a conocer Elche de la forma más más bonita posible. Se acercan muchas personas hemos visto ¿no? para hacerse fotos con vosotras. Sí, son muchas las personas que se acercan al stand de Elche que tenemos este año por fin una marca turística por primera vez así que aquí los estamos recibiendo dando a conocer las tradiciones y todo el patrimonio cultural que Elche dispone. Pues como ha dicho antes Alba con mucha intensidad y con mucho orgullo al final es un placer estar aquí representando a nuestra ciudad representando las fiestas de Elche y dando a conocer ¿no? ese pedacito que nos toca ¿no? de nuestras fiestas la cultura a toda la gente que se acerca. Sí, además también muy orgullosas de estar estrenando por todo lo alto este año Elche como marca turística y también muy agradecidas de poder conocer tantas maravillas que tiene el mundo ¿no? que ofrecer así que muy agradecidas muy contentas. Bueno, Dama Viviente segunda jornada de Fitur ¿cómo lo estás viviendo? Pues nada buenos días lo estoy viviendo con muchísima ilusión con muchísima alegría ver que pasamos por todos los stands y la gente al fin nos conoce oigo voces como la dama de Elche la dama de Elche y bueno eso es un poquito también lo que queríamos ¿no? Especial para ti también porque me comentabas antes que el año pasado no pudiste estar aquí Eso es por motivos de trabajo no pude asistir al Fitur del año pasado y nada con muchísimas ganas lo he cogido este y a disfrutar todo el día lo que pueda y a darnos a conocer ¿Y qué es lo que hacéis exactamente para daros a conocer aquí en el Fitur? Pues nada principalmente hablar un poquito sobre qué representamos que es la figura de la dama viviente y bueno pues un poquito toda la gente que nos pregunta contar un poquito la historia y eso es todo la verdad la verdad que la gente nos conoce bastante sí, sí estamos impresionados Hemos visto a mucha gente pedirte fotos no sé si también algunos medios nacionales han acercado para hacerte alguna entrevista estos días Sí, algunos medios sí que se han acercado sí, sobre todo Radio Televisión Española y todo eso sí, sí, sí encantados por supuesto Ellas ya están en Elche pero aquí en el Fitur siguen habiendo actividades hace unos minutos se presentaba la media maratón de Elche que hay que recordar que es la más antigua del mundo y este año celebró su edición número 50 pero para contarnos todo tenemos al concejal de deportes Vicente Alverola ¿qué tal? Hola, muy buenos días Bueno, ¿qué tal ha ido esa presentación de la media maratón? ¿Cómo es este año? Bueno, pues habéis visto que ha sido una presentación es una presentación emotiva en ello hemos querido tocar algo de la fibra de la ciudadanía de Elche y a ser posible de la de todos los que puedan ver esa presentación en unos momentos la tendréis los medios de comunicación para que todo el mundo pueda ver los vídeos que hemos enseñado a todo el que ha querido venir aquí Bueno, pues como habéis podido comprobar hemos intentado hacer un resumen de lo que han sido esos 50 años con fotos de la época el Club Atletismo de Calón Elche mantiene una buena colección de fotografías de estos 50 años y hemos querido resaltar la historia también hemos tenido imágenes de la actualidad ya habéis visto que las nuevas tecnologías nos permiten ver la salida de la media maratón desde el Palacio de Altamira con las 2.500 o 3.000 personas que participan bueno, yo creo que ha sido espectacular a mí particularmente me ha gustado mucho ha también tocado un poquito la sensibilidad de la ciudadanía respecto a las crisis que hoy hay en el mundo diciendo que la media maratón está un poquito por encima de todas esas circunstancias y bueno, bien esperemos que los deportistas la ciudadanía en general acoja con buen agrado esta presentación estos vídeos que hemos realizado pues para que la gente conozca un poquito más lo que es la media maratón que como tú bien has dicho este año cumplimos la 50 edición de la media maratón más antigua del mundo y este año hay algunas particularidades novedades de la media maratón cuéntanos un poquito más bueno, este año como particularidades algunas ya las habéis visto en los vídeos que son las medallas pero en muy breve tiempo presentaremos las camisetas conmemorativas de la 50 edición son unas camisetas preciosas ya lo veréis van a gustar muchísimo y respecto a la carrera en sí nuestra intención nuestro interés en esta edición es fomentar la participación de los grupos y colectivos es muy importante para nosotros que a nuestra ciudad vengan clubes de alrededor de nuestra ciudad de todo el territorio nacional sabemos que incluso de fuera de España vienen algunos clubes a participar pasan unos días en nuestra ciudad en nuestros alrededores bueno pues el objetivo principal de esta edición es fomentar la participación de grupos y colectivos porque la media maratón que por sus características deportivas es difícil la consecución de récords porque tiene cuestas y el deportista de élite no encuentra esa satisfacción pero si tenemos otro espectro muy amplio de deportistas de practicantes de este tipo de deportes que vienen a pasar el día que vienen a pasar el fin de semana que vienen a ver el che a ver los patrimonios a ver el palmeral a ver el parque a ver Santa María a ver todos todas las cuestiones culturales que tenemos en nuestra ciudad y nuestra intención es atraer al máximo que sea un polo de atracción de esos grandes colectivos que quieren venir pues eso a pasar un fin de semana haciendo deporte en nuestra ciudad bueno muchísimas gracias Vicente te dejamos pasar el resto de la jornada por aquí y bueno hoy en este tercer día toca hacer también balance de cómo ha ido esa estrategia turística y para ello tenemos como siempre al concejal de turismo Carlos Molina ¿qué tal? ¿qué tal? buenos días bueno cuéntanos ¿cómo ha ido esa promoción turística en este Fitur? bueno pues yo creo que muy bien creo que ha sido un éxito primero seguimos teniendo nuestro stand diferenciado que eso también nos ha dado muchísima visibilidad también hemos la anécdota de que los reyes han pasado por el stand estuvieron un poquito parados recién una dama pero lo que es el trabajo la verdad es que ha sido muy satisfactorio hemos presentado actividades culturales ya no solamente los activos turísticos sino todo lo que tiene que ver con cultura patrimonio gastronomía hemos hecho degustaciones de dátiles Granada Mollar que ha sido un éxito por supuesto Palmera de Sola para la Palma Blanca nuestra fiesta de Granada Interés Turístico Internacional hemos presentado también el FICIE nuestro festival de cinematográfico más relevante y súper conocido a nivel nacional también hemos presentado la media maratón que es la media maratón más antigua del mundo hemos presentado también nuestros activos LGTBI nuestra propia marca tuvimos ayer el día de la comunidad valenciana con la visita del presidente del secretario autonómico y aparte trabajo de campo hemos hecho muchísimo trabajo de campo con las oficinas españolas de turismo en el extranjero nos hemos reunido con 10 de ellas ya poco a poco al tener la marca tenemos que empezar a trabajar nuestros propios productos también con los OPC con los organizadores profesionales de congresos con la ciudad de Sabe que también se está haciendo una estrategia para paquetizar los destinos Sabe y entre los que está el Che también o sea unas 3 días de profesionales muy intensos ahora nos quedan 2 días más que le están a estar abiertos al público en general pero la verdad es que estamos muy contentos muy satisfechos porque creo que poco a poco y hemos dado con la marca lo habré conseguido la marca nos ha hecho hacer un paso de gigante y empezar a creernos que de verdad somos una ciudad turística y que tenemos que vivirla y sentirla como una marca turística y ser turísticos desde luego ha sido mucha más visibilidad que esperemos que se vea reflejada en este año con el turismo claro bueno nosotros el año pasado ya hemos empezado a notar las mejorías ya estamos superando las cifras de 2019 en ocupación hotelera en rentabilidad de hoteles en los congresos te puedo decir que con respecto al año pasado hemos aumentado un 260% pero con respecto al 2019 llevamos un 20% se ha cambiado el mercado ahora casi todo el número hemos conseguido recuperar el número pero ahora es mayoritariamente nacional ahora gracias a este impulso de la marca propia queremos consolidar y atraer al turismo extranjero al turismo no al turismo de sol y playa al todo de sol y playa sino a un turismo más cultural y patrimonial y como no el turismo de congresos que nos interesa muchísimo solo como ha dado decirte que el turista de congresos gasta 3,5 veces más que un turista ordinario un turista normal entonces todo el turismo es bueno pero también pues es un turismo sostenible de turismo de congresos así que estamos trabajando en eso y que mejor escaparate que a futuro la feria más importante del turismo a nivel internacional muchísimas gracias Carlos ahora sí que ya nos despedimos de ti y te dejamos descansar que han sido días muy intensos muchísimas gracias y nosotros pues también llega la hora de despedirnos de verdad ya por esta edición pero no se preocupen vamos a volver el año que viene también para enseñarles todo lo que ocurre en la próxima edición y ya saben si quieren pasarse por aquí para ver todo lo que tiene que ofrecer los diferentes países del mundo de diferentes regiones o incluso si quieren viajar por aquí por España durante este año pues ya saben tienen mañana y pasado para venir pues seguimos en día a día y ya os lo he dicho no podía faltar la magia en un día a día pero hoy sí que le tenemos aquí a Joan Vidal ilusionista está con nosotros yo aprovecho para decirle a todo el mundo que tiene que seguirlo en sus redes sociales que cada vez las tiene más activas porque nos vamos comprometiendo muy claro Joan ya por fin aquí estamos en la época de las redes y hay que y hay que estar ahí hay que darles caña ¿hacía ya tiempo que no te sentabas en el sillón? sí porque entre que navidades bueno creo que la otra vez fue grabando aquí cuando grabamos en navidades fue navidad año nuevo el cochecito es verdad esa fue la última vez como se fue Fernando Lobato y sus cómpis como se fueron la clínica dental Lobato se fueron así los ojos como platos yo también creo que ha sido uno de los juegos que más me ha sorprendido bueno y también traigo algo para sorprenderte sí me gustó el tener público tendríamos que repetir esto pues repetiremos más espectadores me gustó muchísimo repetiremos bueno y hoy como es habitual pues vengo a contar otra historia de magos de magia de bueno algo que pasa bueno pues vamos a hablar de Erich Jan Janusen 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 sí suena muy alemán bueno es como bueno realmente este no es su nombre este es su nombre artístico su nombre me cuesta un poquito más vale a ver yo no voy a ser capaz mira como me va a costar decirlo es Harsel Steinsnader bueno es Harsel Steinsnader será su nombre bueno es un poquito más complicado nació en Viena en 1889 vale bueno su padre era actor su madre era cantante vale pero terminaba de ser una familia humilde y él desde muy jovencito pues mira aquí tenemos alguna imagen de él pues empezó a deambular por circos empezó a interesarse por el mundo pues de la hipnosis del mentalismo del ocultismo bueno él era judío pero lo curioso de este personaje es que se hizo pasar por alemán esto es lo curioso y hacía sesiones pues de mentalismo tenía un palacio que era el palacio del ocultismo donde se hacían sesiones porque por aquella época pues todo el tema de la astrología por ejemplo del tarot y demás pues también estaba muy muy en auge y entonces pues él sobre todo hacía predicciones bueno él se hizo pasar por alemán durante gran parte de su vida y esto le llevó incluso a ser conocido como el mentalista de Hitler o sea hablamos de bueno los años 1920 1930 y es que él le dijo a Hitler que en menos de un año sería canciller y claro cuando esto se cumplió pues entonces todos dijeron oye este tío es bueno de verdad este sabe sí de hecho bueno hizo alguna que otra profecía más entre otras pues dijo que se quemaría un edificio emblemático también en Alemania que bueno esto es lo que lo que ocurrió es que alguna se va a quemar alguno claro este hombre estaba digamos que como bueno cuando vivía en Praga él tenía pues hacía unas sesiones y le acusaron de fraude vale un timador un embaucador y lo denunciaron te hablo justo esto antes de ir a Alemania vale cuando él lo denuncian lo llevan al juez hay un juicio y para sorpresa de todos sale pues absuelto esto que quiere decir que el juez dio por hecho de que los poderes que él decía tener eran reales esto es vamos era algo que no había pasado nunca que una persona dijera que oye que tenía poderes que podía ser vidente y demás pues de repente dijera un juez y dijera oye que sí que te creo pues sentó un precedente y que pasa pues esto lo catapultó a la fama de ahí se fue a Berlín que bueno pues Berlín era una zona pues todo el mundo dice que París era la zona pues donde más importante en Europa más cultural donde había más movimiento pero no, no al parecer en aquella época en los años pues principios del siglo XX 1920 1930 Berlín era una ciudad en auge vale que pasa pues allí los maravillosos el show business allí en Berlín bueno había muchísimos espectáculos y él se convirtió en la estrella emergente el mentalista al que todo el mundo quería ver en el que hacía pues adivinaciones hacía predicciones y claro pues esto al final de uno en otro se fue corriendo la voz y bueno fue haciendo giras actuaciones y se hizo archifamoso archifamoso y multimillonario de hecho se compró una mansión bueno montó dos cadenas de periódicos tiro de billetes tiro de billetes periódicos que a su vez tenían una gran tirada y se autopromocionaba por supuesto hombre y bueno se compró un yate super lujoso bueno se hizo poderoso como dicen claro hacerse poderoso pues también pues se empezó a adentrar un poco en la política y empezó a conocer a gente del partido nazi entre otros como te comentaba conoció a un joven Hitler al que le dijo precisamente esta predicción a partir de esto pues se hizo se hicieron como ya no amigos sería la palabra pero si pues era el mentalista de confianza un poco confidente ¿no? sí ¿qué pasa? que él estaba muy adentrado en esto y bueno y por ejemplo él sabía cosas que iban a hacer los nazis por ejemplo como esto que te contaba que iban a quemar el edificio del ayuntamiento que no iban a quemar y demás y él lo dijo en una predicción pues horas antes de que esto sucediera ¿qué pasa? pues la gente que no es tonta dijo bueno es que este tiene información que el resto no tiene no es que sea que realmente era lo que ocurría porque es lo que pasa muchas veces con estos profetas falsos medios o algunos mentalistas que venden que tienen poderes de verdad ninguno lo tiene lo que tiene son buenos contactos eso es ¿qué pasa? pues esto le jugó en su contra y claro mucha gente que empezó a sospechar de que tenía confianza bueno pues al final lo encontraron nada el día siguiente lo encontraron en las afueras de Berlín que lo habían asesinado y aquí se acabó su historia pues una historia corta pero intensa corta pero intensa sí sí bueno y yo hoy pues Miriam ya te he contado un poquito de la historia de este personaje bueno hay películas ¿vale? hay una película que se llama Jan Hansen el adivino por ejemplo que cuenta su historia que cuenta la historia a la gente que nos ve le invito a que la busque y demás porque es una película interesante también hay libros sobre él hay muchísima información ¿vale? yo te he dado unas pequeñas pinceladitas pero a la gente que nos ve le invito a que busquen información Eric Jan Hansen ya te digo el mentalista de Hitler ¿vale? lo vamos a encontrar con esta información y bueno y como hoy estamos hablando de mentalismo pues yo te he traído un juego de mentalismo Miriam para hacerte a ti ¿te parece bien o qué? hombre 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 mira vamos a hacer algo con esto que traigo aquí pero primero para ver si estás atenta hoy estoy un poco así así de atenta estoy de pista y ya bueno pues estamos a viernes ya arrancamos mucha la semana ya te cuesta un poquito ya me cuesta vale pues lo que voy a hacer es traerte una pequeña prueba de atención vale vale entonces mira voy a enseñar aquí unas cartas quiero que desde casa se vean y tú sabes que están ordenadas mira tenemos el as el dos el tres el cuatro y el cinco ¿verdad? del palo de picas picas pero lo importante no es el palo lo importante es el orden recuerda as, dos, tres, cuatro y cinco eso entonces detrás del as Miriam ¿cuál viene? el dos el dos ¿no? sí muy bien estás atenta dos de picas tienes que estar atenta ¿vale? y detrás del dos ¿cuál viene Miriam? el tres el tres muy bien estás atenta ¿verdad? sí pero ¿y detrás del cuatro? el cinco el cinco pero mira, mira si invertimos el orden inmediatamente ahora aquí se viene el as aquí se viene el dos aquí se viene el tres el cuatro y el cinco calla cambia el orden oye haz dos, tres, cuatro y cinco cartas que puedes tocar está pendiente no sé yo lo digo que está pendiente porque y miraba no he desviado la atención que eso es muy de mentales bueno, esto era una pequeña prueba de atención para ver cómo andabas pero ahora viene el mentalismo de verdad esto es un semi ¿no? sí, tenemos aquí esto es una introducción mira, tenemos aquí también cartas del palo de trébol también quiero que las mires ¿qué prefieres? ¿las picas o los tréboles? te quedas con los tréboles vale te voy a pedir que hagas lo siguiente mira, mezcla las cartas bueno, vamos a dar fe Miriam de que tú y yo no hemos hablado ¿no? de que yo no sé nada de lo que va a ocurrir que vamos no todo lo que haces es libre ¿verdad? yo no te he dicho Miriam hace esto o haz lo otro o elige los tréboles nada, ¿verdad? a ver, es que a mí no me podría dominar no me dejo dominar muy bien pues te voy a pedir ahora una vez mezclas que te abras las cartas así en abanico ¿vale? me voy a mezclar las mías abretelas en abanico mirando hacia ti y te voy a pedir que pienses en una carta no me lo digas a mí ni a nadie ¿vale? piénsala ¿la tienes? ¿sí? mírame a los ojos mira, voy a dejar una carta aquí ¿vale? quiero que la que has pensado la dejes justo al lado recuerda que yo la dejo antes ¿vale? eso es vamos a dejarlas aquí cerquitas muy bien concéntrate en otra hora ¿vale? ¿la tienes? ¿no? sí vale, mira mírame sí yo creo que es esta déjala tú también por favor eso es siempre ahí al ladito perfecto concéntrate en otra Miriam ¿lo tienes? sí mírame a los ojos vale yo creo que va a ser esta ¿lo tienes? perfecto Miriam mírame a los ojos creo ¿la tienes ya? cámbiala ¿la cambio? sí vale aunque mires una tú cámbiala mentalmente mentalmente ya la cambié ¿tienes una? sí mira, creo que es esta perfecto ¿te queda una última carta? sí mira echar ahí perfecto vas a coger coge tus cartas ¿vale? yo voy a coger las mías no les des la vuelta no cambies el orden y vamos a ir echándolas de una en una vamos a ir volviéndolas ¿vale? como hayan quedado a ver si Paco nos puede abrir no, me cambio yo no te preocupes me voy a venir aquí vente aquí y me vengo a tu ladito ya está recuerda mira, la última que hemos dejado mira, yo dejé un 3 dale la vuelta ¿eh? espérate yo dejé un 2 y un 2 oye, espera un 1 un 1 un 4 un 4 y exactamente un 5 oye ¿yo acaso 5, Miriam? de verdad la otra vez podría ser pero es que esta la he decidido yo, yo, yo no puede ser entra en tu mente pues entra en mi mente este era el juego ¿verdad? aquí lo podemos dejar aquí lo dejamos pues mira, hoy lo dejamos juntos así es que no sé me voy mareando en aquella no, en esta esta es nuestra cámara Joan, un placer el placer ha sido mío el viernes que viene nos vemos el viernes que viene con más magia y te van a poder ver lo podemos ir ya diciendo pero vamos a tener actuación tenemos show en Enche dentro de poquito el 4 de marzo a las 7 de la tarde si no recuerdo mal en la sala cultural La Lonja no queda tanto tiempo es decir que ya pueden ir adquiriendo entradas seguramente no sé si habrá salido a la venta pero por lo menos sí, sí, han salido sí, las podemos encontrar en mi página web que es joanvidalilusionista.com eso es hay una sección que pone eventos y si no también a través de la plataforma Higlon higlon.com ahí pones es posible o imposible o Joan Vidal Ilusionista y ahí te aparecen es el nombre del show bueno, nosotros lo iremos recordando pero no se queden durmiendo porque ya te digo yo que queda un mes solamente febrero y esto vuela así que nada me voy a aprovechar nosotros nos quedamos aquí despidiendo el programa pero no nos vamos a despedir nosotros sí pero es que yo les voy a dejar con la doctora Austro recuperamos una entrevista claro, que es manga corta y se va a notar que la recuperamos hay que decirlo recuperamos una entrevista de la doctora Austro porque teníamos que dar consejos odontológicos así que con ella sí que es verdad que luego nos vamos y ya no nos vemos muchas gracias gracias a ti Miriam un placer con la doctora Austro gracias a ti Miriam gracias a ti Miriam gracias a ti Miriam gracias a ti Miriam pues ya sabéis como me encuentro bien acompañada y bien hallada porque tenemos que hablar por supuesto de odontología y quién mejor pues que la doctora Austro doctora bienvenido un día más muchas gracias bueno encantada de ir hablando hemos hablado ya de estética seguimos con la estética tan importante además bueno la gente que no sé si te conoces sería complicado si la conoces no la conoces es muy complicado más de 20 años en el sector sí bueno más de 20 no más ya de 25 más ya de 25 porque ya soy mayor de profesora voy a hacer casi 20 de la universidad pero en el sector ya más de 25 máster en odontopediatría que es tan importante además aquí con el muñequete ya podemos ver a los nenes o dragoncillo y bueno licenciada por Granada sí yo hice la carrera en Granada hice el doctorado también en Granada y luego hice la especialidad en la complutense en Madrid hice el máster de odontopediatría y con otros profes de la complutense hice el máster con Bejarano de ortodoncia y con Autran hice un máster de estética y bueno soy la la mini máster y la docencia que sí sí la universidad es algo que me encanta me encanta me apasiona el transmitir el dar cursos el hablar en congresos es algo que regalar para mí eso es regalar y luego también escribir a nivel internacional incluso en revistas a niveles internacionales sí eso es verdad eso me hace mucha ilusión y donde esté mi padre si Dios quiere con el reposicionador de orso también está también porque luego está la patente que además lleva el apellido de mi padre que eso siempre es un placer sí sí pues bueno hoy seguimos hablando de estética venga muy bien me parece fenomenal Miria pero yo creo que es un tema que a todo el mundo como que le gusta sí nos gusta mucho la estética y además nos preocupa nos preocupa porque sabemos que la parte delantera esta parte anterior que nos cuesta tanto mantener pero sobre todo reponer total ¿qué nos pasa? a ver estábamos antes hablando las dos porque muchas veces nosotras dos antes de empezar el programa empezamos vamos a hablar de temas interesantes que la gente diga joa que interesante y aparte bueno que sea un poco divertido porque si también estamos aquí don Muermos hablando de los dientes pues la gente no lo hace entonces verdaderamente cuando nosotros tenemos pérdida de dientes anteriores bien sea por un traumatismo porque hemos podido tener un golpe y el diente haya salido volando o bien porque se haya producido una endodoncia al final haya dado problemas una fractura radicular y se pierde la pieza o incluso que esto seguro que hay mucha gente que nos está viendo que dice ah pues mi hijo lo tiene de agenesias de laterales es decir son dientes que no se han formado y que no van a salir en la vida y que al final tenemos como el huequecito a nivel anterior que luego hay que reponer esas piezas entonces sí que es importante a nivel anterior porque es más difícil poner un implante a nivel anterior que a nivel posterior porque el hueso en la zona de premaxila es mucho más estrecho es muy triangular entonces tenemos que tener suficiente anchura y suficiente altura de hueso como para poder poner el implante sin que haya ningún tipo de problema y después poner la corona y visualmente y estéticamente la terminación de la corona con la encía tiene que quedar visualmente perfecta y es complicado es complicado antes hemos quitado una fotito porque yo la queríamos poner porque se ve muy bien como termina la corona y lo que es la encía pero está justo puesto y se ve ahí como un poquito de rojito y hemos dicho no vamos a ponerlas todas monas bueno pues yo me voy a venir para Cristela porque a mí lo que más me gusta de todo a ella es que le encanta el mando que lo sepáis es que esta es una cosa que a mí me gusta es una forma de las que se trabajan ¿no? si por ejemplo podemos poner corona sobre implantes podemos poner corona sobre un puente o sea que a lo mejor si a nosotros nos falta una pieza podemos limar un poquito la de detrás y un poquito la de delante y poner la pieza que falta pero siempre que nosotros limamos dientes al final es una agresión que se hace sobre el diente o sea que si podemos poner un implante en vez de colocar un puente pues va a ser lo que comentábamos antes mínimamente invasivo con mínima intervención no vamos a lesionar ninguno de los dientes contiguos y vamos a poder poner y reponer la pieza que nos falta por lo tanto utilizamos los puentes lo menos posible si hacen falta y no se puede poner implantes pues ponemos el puente ¿vale? que también vamos dependiendo de qué tipo de puente pongamos vamos a ganar mucha estética también ¿vale? si son feldespáticas si son de disilicato si son las empres por ejemplo bueno aquí tenemos un caso que lleva ya los dos implantes colocados esto es una chica ya jovencita los implantes no se deben de poner hasta aproximadamente entre los 18 y 20 años o sea que no ni se deben de poner coronas en dientes en niños coronas que sean metal porcelana o coronas que sean de laboratorio porque verdaderamente los niños están en crecimiento y si nosotros colocamos ese implante antes de tiempo el implante va a quedar más retruido más posterior los dientes van a ir a una posición más anterior por su crecimiento y al final el implante se va a ver hacia atrás y eso no tiene solución nos tocaría quitar el implante entonces importante si podemos poner implante fenomenal hay una edad que se debe de poner que no se puede poner a cualquier edad a partir de los 18 años y luego es importante el poner ese implante que lo ponga un buen especialista no todo el mundo puede poner implantes porque hoy en día parece que todo el mundo hace como una especie de cursillo y podemos poner implantes que sean implantes 100% de titanio implantes de la casa Strauman, Nobel, Astra no sé implantes que toda la parte externa sea 100% de titanio no se vale cualquier tipo de implante porque yo hay muchas veces que ves la publicidad y se te ponen los pelos de punta porque luego es un suma y sigue el implante es tanto y entonces parece que es muy económico pero luego es el tornillo de cicatrización y entonces hacemos una subida cobramos por partes cobramos el pilar de cicatrización otra subida entonces la gente que también sea que mire verdaderamente qué tipo de implante le van a poner qué garantías le dan de ese implante porque cuando se pone un implante de calidad por ejemplo yo pongo mucho los de la casa Strauman y por eso no quiere decir que sean mucho más caros que los demás que al final cuando sumas el tornillo el implante y no sé qué es el mismo precio prácticamente te dan la seguridad cuando es una buena casa de que si tienes un problema con el implante que normalmente no suele haber pero si tienes algún problema te mandan un implante nuevo por mensajería y tú puedes volver a colocar ese implante sin ningún coste o sea que cuando las cosas se hacen efectivamente cuando las cosas se hacen de calidad al final todo funciona bien y todo sale bien entonces hay pilares que son angulados por ejemplo este caso de esta chica era muy complejo para que pudiésemos ganar en estética y ahora vamos a ver cómo quedan las coronas que verdad ahí está una la chica sonriendo ¿no? sí y a mí me hubiera gustado atraer que al final se ve que ha habido una confusión ahí no se han mandado porque el otro día vino a revisión y es que está espectacularmente guapa y quería mandar de la foto porque me dijo ya no tengo ningún problema y que se viese lo guapísima que está lo estética que le han quedado esos dientes y lo que cambia en una persona cuando tiene ese miedo a sonreír a cuando verdaderamente se siente que está guapa y quiere sonreír y que se le vean sus dientes porque pues al final ese implante lo lleva más de cinco años cuando ha venido a revisión y da una ilusión verla la terminación perfecta la sonrisa súper bonita y la niña ideal es que fíjate es que los dos implantes aquí delante le debería de condicionar bastante su día a día claro lo que pasa que bueno también se pueden poner lo que se llama Maryland que son unos tipos de puentecitos que yo los utilizo en niños y también con una placa de jole que lleva los dos dientecitos que son súper estéticos y el niño nunca va sin nada ni en su periodo de infancia ni en su adolescencia porque me parece horrible condicionar a que un niño vaya sin sus dos dientes esperando a que pase toda bueno hablamos de la sonrisa gingiva vale que esto le encanta a Miriam es que yo todo lo que sea sonreír a mí me gusta claro que sí vamos a estar felices yo creo que la vida es alegría y la gente está así que va todo el día triste y no sé qué pues no porque yo creo que al final lo que tú proyectas y lo que tú das es lo que tú recibes Miriam exactamente totalmente de acuerdo así que vamos a darle un giro a la sonrisa gingival que hay muchísima gente que no quiere verse la encía porque estéticamente cuando uno sonríe se mete el labio se sube hacia arriba y lo que es el orbicular sube y estéticamente no queda bonito es que es muy importante sí hay distintas esto tiene corrección esto tiene corrección a mí la duda que me surge tiene corrección tiene corrección le doy al mandículo descubro que te gusta a ver verdaderamente una sonrisa gingival es algo bastante complejo de tratar no es nada sencillo hay distintas técnicas dependiendo de cómo sea ese movimiento que hace el orbicular y el movimiento que hace el labio y yo lo aprendí en un curso que hice en Estados Unidos en Nueva York hay una técnica que se hace con láser de diodo con láser de tejidos blandos a fondo de vestíbulo nosotros lo que hacemos es que vamos como recortando haciendo que la encía a nivel de fondo de vestíbulo todo lo que es esa encía es como que se va abriendo no sé no es fácil de explicar porque es una técnica un poco compleja pero al paciente no le va a molestar absolutamente nada y nosotros conseguimos aquí en el fondo de vestíbulo ir cortando un poquito con el láser no hay sangrado es súper sencillo y vamos haciendo como si fuésemos abriendo y haciendo que el labio sea un poquito más largo y caiga alargando el labio fíjate y luego tienen que hacer en casa una serie de ejercicios con pantallas vestibulares y haciendo fortalecer todo lo que es orbicular porque el paciente que tiene el labio corto al final es como que está hipotónico y así conseguimos que ese labio coja tonicidad y que consiga hacer un sellado del labio doctora que bien se ve aquí es decir como ha trabajado el labio me imagino que también habrá que conocer muy bien la fisionomía de la cara claro es que depende porque no a todos los pacientes se le puede hacer ese corte con láser a nivel de fondo de vestíbulo hay otros pacientes que a lo mejor podemos mejorar porque a lo mejor es como si metieran el labio hacia adentro cuando hacen esa sonrisa y en esos pacientes haciendo un sondaje periodontal y observando bien donde está el hueso en el paciente podemos hacer a veces pequeñas gingivectomías que con láser se va recortando como un poquito como si dijésemos esta encía y se va haciendo la anatomía perfecta lo que sería el DSD para que los dientes tengan la altura que deben de tener y ganamos también mucho en estética porque conseguimos que no se vea tanta encía y que se vea a veces un poquito más de diente porque el diente debe de tener un tamaño desde gingival desde esta zona de arriba hasta el borde incisal debe de medir aproximadamente unos 10 milímetros o sea que si por lo que sea a lo mejor tenemos una gingivitis o tenemos una hiperplasia y tenemos la encía más engrosada nosotros podemos recortar encía y hacer que el diente tenga el tamaño que debe de tener y que a nivel visual cuando sonrías tenga una sonrisa muchísimo más estética esa me ha gustado muchísimo pero bueno y esta yo creo que a mí y a muchísima gente el blanqueamiento interno claro yo digo interno pero por qué interno vale que parece que lo hacemos desde dentro que nos vamos a concentrar parece que es de dentro hacia afuera nos vamos a concentrar para hacer el blanqueamiento a ver el blanqueamiento interno verdaderamente cuando nosotros que esto también seguro que mucha gente que nos está viendo o lo tiene o conoce a alguien a nivel anterior porque a nivel anterior es como más visual y lo vamos a ver más el diente está como oscuro con cambio de color ese cambio de color normalmente suele estar originado por un traumatismo o sea ha sufrido un golpe ese diente al final se ha necrosado el nervio el nervio se produce la muerte pulpar y la corona del diente va a quedarse como oscura entonces cuando se produce ese cambio de color nosotros lo que hacemos es que mataríamos el nervio porque el nervio está necrosado está muerto de ese impacto y después dentro del diente se hace una perforación por aquí detrás detrás del incisivo hacemos como un agujerito ahí ponemos un material que es el peróxido de carbamida y conseguimos que se produzca un blanqueamiento desde la parte interior del diente o sea que ese diente que está oscuro vamos a conseguir vamos a conseguir que de repente esto como un poco la varita mágica como el boli que tú me has dado Miriam mirad que boli no sé si esto se puede acercar un poquito más o se ve me han dado un boli que parece que tengo la varita mágica pues con esa varita mágica se pueden hacer grandes blanqueamientos se ve que soy como el hada de los dientes puedo hacer milagros ese sería el blanqueamiento ese sería el blanqueamiento desde el interior vamos a verlo aquí como se ve como anaranjado el diente pues mucho más oscuro y luego como cambia de color fíjate aquí hemos hecho un blanqueamiento interno y luego un blanqueamiento externo porque si puedes poner Paco la foto anterior si mira vamos a la anterior ah no que la pones tú Miriam que ya se me había olvidado es que esto de tener el mando es la dueña la dueña del mando este color veis que está bastante más oscuro y luego cuando lo cambiamos mira fíjate parece que hago mira voy a cogerlo de la varita parece que ay que se me va vamos a hacer la magia vamos a hacer la magia mirad esto está así y ahora como haríamos la magia vamos a hacer la magia con mi varita mágica si pom vale la verdad es que se ven blanquísimos entonces sin rozar sin rozarlo neón claro blancos naturales si blancos naturales bonito no blanco la papo vale a ver verdaderamente nosotros podemos hacer o un blanqueamiento interno de ese diente porque se ha producido esa necrosis y ese cambio de color y necesitamos poner material en el interior del diente o podemos hacer blanqueamientos externos el blanqueamiento externo a mí me gusta hacerlo de dos formas o en consulta que nosotros lo que vamos a hacer es poner primero se pone un protector en la encía porque el peróxido de carbamida el efecto que va a hacer es un poco como si fuera como el agua oxigenada entonces hace como una especie de efervescencia y no tiene que tocar tejidos blandos porque si no es como que puede como hacer una pequeña quemadura molesta un poquito pero si echamos agua enseguida desaparece o sea que no es no vamos a producir ninguna irritación no vamos a producir ninguna lesión importante entonces pondríamos ese protector y después de poner ese protector nosotros haríamos el material y fotopolimerizamos con una lámpara de luz halógena nosotros lo ponemos sobre el diente y vamos a hacer que se reactive este peróxido de carbamida y conseguir ese blanqueamiento eso es un blanqueamiento en consulta en consulta pero yo estoy viendo ahí también hay blanqueamientos que se pueden hacer en casa en domiciliario a ver esto es como un suplemento a lo que sería el blanqueamiento de consulta nosotros luego lo que hacemos es como una especie de alineador como una funda y en esa funda nosotros la mandamos para casa y en esa funda se debe de poner ese material pasa que antes se debía de llevar no sé cuántas horas por la noche ahora se ha reducido muchísimo y está entre 45 horas entre 45 perdón 45 minutos y una hora pero sí que podemos mejorar muchísimo aparte de ese blanqueamiento que vamos a hacer en consulta que va a ser ya muy llamativo todavía aumentar el blanqueamiento y prolongarlo más si lo utilizamos luego en casa vale pues yo creo que nos ha quedado muy claro los dos tipos de blanqueamiento y el tercero que es el interno total y estos los dos tipos de blanqueamiento externo sí y ahora nos vamos a las carillas de resina que ya hablamos en otras ocasiones en entrevistas hemos hablado de carillas y exactamente tenemos que hablar de las resinas que como nos vamos quedando ese tiempo por eso yo voy a hablar que lo vamos a hacer un poquito más rápido para que la gente pueda ver y pueda saber qué es lo que es una carilla de resina voy a ponerle aquí un ejemplo para tenerlo detrás venga ponme el siguiente que yo creo que se ven varias carillas sí se ve mejor se ven varias esta esta y mirad estas estas vale bueno verdaderamente el tema del cepillado vamos a hablar de un tema que a mí me parece que es muy importante y vamos a utilizar aquí a nuestro dragón mirad qué mono que es hombre es que ha venido y acompañarnos tenía que salir en pantalla faltaría más tenemos de todo tenemos un dinosaurio un dragón una pantera rosa es que la pantera era muy grande y no me la podía traer vale cuando nosotros hacemos un cepillado que luego lo explicaremos en otro programa que vamos a hacer una especial así más de niños el movimiento tiene que ser movimiento circular y luego de barrido que sería lo que se llama la técnica de VAS si nosotros hacemos un cepillado así muy abrasivo al final lo que vamos a producir es un desgaste vamos a hacer que la encía se suba hacia arriba que se quede la raíz del diente al aire y como la raíz del diente es muchísimo más blanda que lo que es la corona del diente ese diente se nos va a desgastar y se va a producir una abrasión que seguro que hay mucha gente que nos está viendo y dice pues yo sí que me veo que aquí me llega el diente y luego como que sube y luego como que sube sube un poquito y si hacen así con la uña notarán como un escaloncito eso es porque se hace una abrasión y el cepillado se hace con mucha intensidad de ponerle ahí y fuerza eso es entonces esa raíz que queda al aire al estar cubierta de cemento radicular que tiene como muchos poritos que van directamente a nervios van a dar muchísima sensibilidad puede dar sensibilidad al frío al caliente al dulce con los ácidos y eso de una forma muy muy sencilla podemos eliminar esa sensibilidad simplemente haciendo una laminita como se ve aquí como se ve perfectamente veis que está expuesta todo lo que es la raíz del diente y esa raíz del diente se cubre con una laminita de composite o sea es como si fuera un empaste básicamente es algo extremadamente sencillo importante la mínima invasión mínima intervención no vamos a poner una corona que hay gente que me dice no es que me han dicho que me ponga coronas que me lime todo el diente no tiene ninguna lógica nosotros lo único que vamos a hacer es asperizar pulir la parte externa del diente y poner una lámina que cubre y automáticamente va a mejorar sensibilidad vamos a mejorar y por supuesto hay que cambiar esa técnica de cepillado no podemos hacer un cepillado abrasivo sino que tiene que ser un cepillado con movimientos circulares y nada de apretar a mí hay cepillos que me gustan mucho que son los vitis los recomiendo 100% y el vitis medio nunca duro o sea que a nadie se le ocurra tener un cepillo duro eso ya ha dejado de existir que no lo compre nadie por dios bueno pues así dejamos de proteger el diente bueno yo creo que era hasta ahí el programa de hoy hemos hablado sobre todo de estética de esa parte anterior que nos preocupaba tanto y del cepillado poquito a poco vamos a ir conociendo cómo cepillarnos los dientes que todo el mundo no sabemos hacerlo si eso luego vamos a hacer una clase magistral de cepillado dental ya saben flojito flojito que les vemos haciendo movimientos circulares con cuidadito y el movimiento inclinando el cepillo 45 grados movimientos circulares y luego de barrido desde la encía hacia abajo pues quédense con este movimiento y ya saben que para saber más a quien hay que preguntarle pues a la experta en odontología odontología odontopediatría también quien doctora muchas gracias un beso un beso un beso para todos